Y vamos a ver la calle que vamos... Nos hemos saltado un semáforo en amarillo fijo. ¿Sí? Sí. Lo he visto, pero en amarillo fijo no pasa nada. Pues íbamos tan lentos, sí, sí. Que sí pasa, que te pone una falta de eficiencia. Pero escúchame. Venga, cuidado con esta calle porque mira lo estrecha que es, ¿eh? Vale, ¿y aquí qué hago? Pues he pegado la línea. Más todavía. Como me toca, un subnormal como este me pone nerviosa. Venga, te estoy dejando, pero... Eh, prohibida. Para aquí demasiado tarde ya. Primera... Ni duda con esto. ¿Con qué? Pues que giramos y no miréis este semáforo, ¿lo ves? Ya. Embrague. Entonces, si no miras, ¿qué va a pasar? Que te lo vas a comer con patatas. Y eso sí que es una pedazo eliminatoria que alucinas. Venga, ahora sí que está intermitente. Aquí tenemos, pues, un poco de lío, ¿no? Sí. Pues, como viene el camión, embrague, nos quedamos aquí. Que tengamos visibilidad. O sea, no te pegues a estos coches porque si no, no vemos nada. Iba señalizando. Sí. Y en cuanto pase, nos da tiempo. Mira ahí. Venga, acelerando ahí. Es aceleroso. Nos separamos bien. Más todavía. Segunda enseguida y volvemos. Vale, pero hay que apagarse siempre al centro para tener visibilidad. Pues, si te pegas a la derecha, no vemos. No ve nada. Coche que estaciona y línea discontinua. Y como está discontinua, podemos. O sea, ahí se separa bien. Lo único es más distancia. Ocupemos todo el otro carril. Venga, avanzamos. Y como está la cuadrícula, nos quedamos antes de la línea. Aquí. Ese se ha quedado mal. Esperamos hasta que este gire. Vale. Y ahora ya sí. Vete avanzando. Vamos acelerando. La gente me pita porque yo no sé qué es lo que estoy. No, se está pitando el de más atrás del todo. Me pita que estoy parada por gusto. Nada más. Si quiere pitar, que pite lo que quiera. Aquí, aunque hay línea continua, mira espejo, intermitente y te separas ahí un par de metros, eh. Más todavía. Que sea claro. Y ahora ya volves. Aquí hay que esperar porque hay continua. Si fuese un poco más adelante sí podría haber... Mientras no pise la continua, se podría, pero no podemos pisar nada. En este caso, está permitido detenerse en la cuadrícula para girar a la izquierda. Esa cuadrícula está para si hubiera coches delante, no bloquear el tráfico transversal. Esperamos a que pasen los que vienen de frente y giramos. Al tener el carril izquierdo libre, estamos obligados a facilitar la incorporación del bus. No hacerlo supondrá una falta deficiente en el examen. Si te pasa esto, hazlo así. Seguimos Móstoles. Aquí, ¿qué hacemos? Nada, por esta misma. Por esta misma. Claro, no te queda otra. Tengo que dar la vuelta entera, ¿no? Pues si no nos podemos cambiar así. Si no nos podemos cambiar así. Aquí no vamos a poder porque esta está aquí al lado, así que damos toda la vuelta. Y ya cuando pases esta salida que la última te causas. A veces en los exámenes, pues el examinador os va a decir que terminéis haciendo una parada. Entonces, en estos casos, el fallo que hacéis a veces es que teniendo la zona de estacionar libre, señalizáis y lo dejáis aquí en medio del carril. Y eso, pues no hay que hacerlo, porque os van a poner una falta. Entonces, lo que tenéis que hacer es señalizar y estando la zona de estacionar libre, entramos de frente y hacemos la parada aquí en la zona de estacionar. Vale, siempre que os digan hacer una parada es de frente. Si os dicen estacionar es usando la marcha atrás. Bueno, vamos a ver los semáforos estos que tenéis aquí, que tenemos justo enfrente, que son para que crucen los peatones. Y en la parte derecha de abajo, a lo mejor no se aprecia en el vídeo, pero tenéis ahí un botoncito para que una vez que pulse el peatón, el semáforo cambia a amarillo fijo y luego a rojo. Si no hay peatones, vale, siempre los vais a encontrar como están ahora, la luz del centro y la de abajo en amarillo intermitente. Si hay peatones, pues id ya pendientes, porque le habrá dado al botoncito y en cualquier momento cambia en amarillo fijo, que ya os tendrías que detener, y luego a rojo para que crucen. Entonces, si no ves peatones no os preocupéis, porque no va a cambiar ni amarillo fijo ni a rojo. Si hay peatones es cuando ya tenéis que ir con cuidado, porque en cualquier momento te va a cambiar a amarillo fijo y luego ya a rojo. Aquí veis que tenemos una señal que nos obliga a girar a la derecha. Acordaros que es obligatorio, aunque solo haya una dirección posible, señalizar el cambio de dirección. Si no señalizáis, pues os van a poner una falta leve. Y luego atentos a estos semáforos para los peatones, si no hay ningún peatón no os preocupéis que el semáforo va a seguir así. Pero si hay algún peatón es que ya le ha dado al botón, id pendientes porque en cualquier momento se nos cambia amarillo fijo. En esta glorieta ahora os van a decir cuarta salida. No hay mucho tráfico, pero si hubiera tráfico os recomiendo que lo hagáis como lo estoy haciendo yo. Cogemos el carril central para evitar los que se nos cruzan. Y luego ya aquí, cogéis el carril derecho y salís por la derecha que es obligatorio hacerlo. Vamos a empezar por la primera salida. Y aquí lo que hace mucho, y también se suspende mucho, es que nada va a salir, os dice el examinador, que cambiéis de dirección a la izquierda. Vosotros os cambiáis ya de carril, pero ojo porque la primera, veis la señal que está encima del semáforo, que nos prohíbe girar a la izquierda. La que veis a la izquierda, no está prohibida la entrada, pero esa señal nos prohíbe el giro. Así que continuéis por aquí, que es la siguiente, es esta de aquí. Aquí ya señalizáis, y a toda esta zona de la izquierda, pues no vais a poder entrar en clase porque está prohibido a las autojuelas. Pero en el examen sí podéis entrar. ? ? ? Gracias por ver el video